¡Bienvenidos! Vamos a analizar el contenido de uno de los tesoros y estoy hablando del sec que salió para Natus Ropeg, el profeta prísimo de aspecto mítico. Este sec conmemorativo salió como tributo a lo que era el jugador o Hayok. Bueno, y estamos viendo las piezas que contiene y esa es su pantalla de carga, el profeta prístino, el Natus Ropeg. Vemos que el aspecto visual del héroe normal es así y ahora vamos a equiparle este gran sec. Es un sec muy bonito, es muy vistoso y ahí vemos con lo que es el báculo de aspecto mítico. Entonces ahí lo tenemos a nuestro héroe, el Natus Ropeg, imponente. Él resalta mucho en este sec lo que es la túnica, el cetro. El cetro es muy pero muy llamativo. Estamos hablando del bastón prístino que es de aspecto mítico. Los cuernos vemos que tiene un ligero diseño de unas flores y tiene todas las piedras contadores de visitas del jugador o Hayok con lo que es la gema de inscripciones que viene al azar del héroe. Entonces ahí está el cetro de Natus Ropeg, el profeta prístino. Ahí vemos sus criaturas. Bueno, no olviden suscribirse al canal y seguirme en el fanpage. Y si quieres adquirir este ítem en precios soles, enviar un inbox al fanpage para la cotización. He sido Wolf, hasta la próxima.